Buenos días padres de familia, estudiantes, colegas. Esta mañana para mí es un gran placer presentarles a dos miembros muy distinguidos de nuestra comunidad educativa, como ser Carlos Chang y Mario Sánchez. Ellos tienen un especial mensaje y un importante mensaje que compartir con ustedes. Bueno, pues buenos días en primer lugar. Mi nombre es Carlos Chang. Yo vengo, bueno, voy a representar Honduras en el Mundial de Tailandia. También con mucho orgullo representaré nuestra institución. Hola, buenos días. Mi nombre es Mario Sánchez y a mí me enorgullece de representar a mi nación, Honduras, y a nuestra institución, Hockey Day School, en el Mundial de Robótica Tailandia. Tienen una importante invitación que hacerles. Bueno, en primer lugar, nosotros los invitamos a que el día de hoy puedan leer el boletín informativo. Y que lo compartan con sus familiares, amigos, de todo. Vamos a tratar de estarles enviando este boletín informativo, todos los jueves, empezando hoy. Muchas gracias y gracias por ser miembros de nuestra comunidad educativa. Gracias. Gracias. Gracias.